La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande en la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No puedes que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo No quieres me da tu nueva bebé Andes la mano, qui entrascó No still no , ni duro Sí, te aprovechar